estamos en la gala del juego de las estrellas veracruz 2024 cristian adames el ciclo dominicano aquí con nosotros cristian como te sientes en este fin de semana especial para los campeones y para ti que estás en este juego de estrellas gracias gracias por la oportunidad contento de estar aquí representando perico de puebla y de ver tanto tanto talento tanta estrella aquí y disfrutar este fin de semana es una noche especial mañana será un juego especial porque llegan como campeones cómo te hace sentir eso súper feliz súper contento y ya que tengo aquí compañeros de equipo conmigo vamos a disfrutar de todo máximo y dándole gracias por la oportunidad que me da hoy el escenario de la zona sur con siete de ustedes el güero como manager todo el cuerpo técnico hay quien dice que la selección pericos contra la zona norte lo que te dije disfrutar disfrutar y súper contento de que están todos aquí tanto el estado como como mi compañero y súper contento sabe dándole gracias a dios como te dije por toda oportunidad la liga por tenerme aquí tú sabes súper contento que te parece veracruz como escenario de un juego de este tipo has jugado varias veces aquí que te parece como escenario con el clima el clima perfecto y la fanaticada y todos a esperemos dar un buen show para que para que disfruten háblame de los pericos 2024 que podrías estar aquí el año que viene como seleccionado de estrellas pero también podrás estar como bicampeón que te parece pericos sabe el staff en la organización la gerencia la oportunidad que me han dado de que llegué aquí para mí es increíble el apoyo que mandado y ellos tratan siempre de dar el 100% para sus jugadores darle todo el apoyo necesario y nosotros nos sentimos muy bien organización y salimos al terreno del 100% tanto por la fanaticada por nosotros y por la gerencia también que le dices a la gente de puebla que está muy contenta de que haya tanto representante de pericos y adames uno de los consentidos que sigan apoyando que siga apoyando el equipo la organización que siga asistiendo al al estadio yo mediante vamos por el campeonato felicidades cristian y que disfrutes el juego mañana favorito para el día de mañana ganar la zona sur gracias con el favor de dios cristian adames en la gala del juego de estrellas verás creo que el 24